Vamos a necesitar para hacer nuestra limpia, nuestra desmalezada, es un gancho, en este caso es de guadua, un gancho de guadua, ustedes pueden cogerlo del que ustedes prefieran o si prefieren hacerlo sin él, pues también lo pueden hacer. Vamos a necesitar un machete, también largo de su preferencia, este es un machete de 22 pulgadas, bueno yo creo que ya no tiene 22 porque hace rato que estoy trabajando ya con él, entonces creo que ya no las tiene pero era un machete de 22 pulgadas. También depende de su gusto y del lugar donde vamos a hacer la limpia, porque si vamos a hacer una limpia donde tenemos por ejemplo café muy pequeño, no debemos usar un machete muy largo porque lo vamos a cortar, vamos a cortar el café. Entonces, un machete de su preferencia, del tamaño que ustedes se sientan capaces de manejarlo, que no les canse mucho la mano, un machete preferiblemente liviano. Y en los casos donde hay guadaña, pues una guadaña, simple y llanamente una guadaña y muchas ganas de hacer las cosas, simplemente eso es lo que se necesita para hacer una limpia o una desmalezada. Bien, a la hora de platear las matas, platear o reservar la raíz de las matas, es muy importante tener en cuenta no meter la mano en la raíz, a no ser de que en su zona no haya ni culebras, ni arañas, ni escorpiones. En esta zona hay las tres, entonces es muy importante no meter la mano aquí, sí, siempre debemos tener unos guantes protectores, porque la cuestión es que así seamos del campo y seamos muy guapitos y todo, pero nos tenemos que cuidar también, ¿listo? Entonces, para hacer el plateo vamos a usar una cosa como esta, es un garabato de madera, simple y llanamente. Hay gente que le gusta metálicos, en mi caso no, porque resulta que yo le pego mucho al garabato con la peinilla, entonces le estoy quitando el filo constantemente cuando uso un garabato de metal. Pero hay gente que los usa, pues también es muy válido, ¿cierto? Pero lo importante es que no metamos la mano en la raíz. Antes de primero mirar, ¿sí? Después de que usted coja con este garabato y escarbe por allí, escarbe por allá, ¿cierto? Mire bien por todos los reedores, que no vaya a haber una culebra, una araña o algún otro animal que nos pueda lastimar, que nos pueda picar, ¿cierto? Entonces, después de que ya revisemos bien la planta, ahí sí procedemos a meter la mano, pero que ya estemos muy seguros de que no hay nada que temer acá, ¿listo? Tenemos que tener precaución porque he visto, conozco a varias personas que les ha pasado por meter simplemente la mano de una a platearla, matan la raíz, los han picado culebras, arañas, alacranes. Entonces, sabemos que estos son animales que son venenosos, entonces nos pueden mandar al hospital, incluso hasta nos pueden matar una araña, una picadura de una araña o de una serpiente nos puede matar, incluso de una escorpión también. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, aquí vemos que ya está la mata completamente plateada, ¿cierto? ¿Por qué es importante hacer el plateo de la mata con la mano? Pues resulta que si nosotros le vamos a echar abono a la planta, que es lo más normal, ¿cierto? Es lo más común que le echemos abono, ya sea orgánico o químico, cuando no quitamos las planticas estas, las malezas, con la mano quedan malezas como esta que vemos acá. Y esto, ella se reventó, ¿cierto? Si nosotros las cortamos, todas las raíces quedan ahí. Y esta raíz que queda ahí, se le va a seguir consumiendo el abono a la mata o el cierto, a la planta que sea, sea cacao, sea plátano, café, lo que sea. Para cualquier cosa de estas aplica. Las culebras y las arañas les encantan las raíces de las plantas, de cualquier planta. No sé si es porque ahí se pueden acostar tranquilamente y no se lizan, no sé, pero les encanta. Entonces vamos a tener cuidado y a tener en cuenta que antes de meter la mano, hay que meter primero la peinilla, mirar muy bien o meter un garabato. Es importante cargar un garabatico así, porque esto nos libra de muchos accidentes. Como un garabato de estos, ¿cierto? Nosotros lo vamos a tener en la mano. Es como si tuviéramos una mano mucho más larga. Entonces el garabato va a estar allá. En caso de que haya algún animal o algo, entonces el garabato no lo va a mostrar antes de que ella se nos tire a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la limpia, hacerla. Primero, mirando la raíz de la mata. Aquí lo que estoy haciendo es deshojando la mata de plata. Como sabemos, estas hojas que se van secando, pues ya no le sirven para nada a la mata y sí le impiden que le entre aire y le entre sol. Ella necesita aire en la raíz y necesita sol. Entonces, vamos a quitar todo esto, ¿cierto? Esto que ya vemos que son cosas que la planta ya no las necesita, que no las va a usar. Las vamos a quitar. Así quedaría nuestra mata de plátano. En este caso es una mata de plátano. Las hojas de plátano aportan potasio al suelo. Entonces, en vez de la hoja estar ahí colgándole a la mata, que se ve horrible, la dejamos en el piso para que esta nos nutra un poco el suelo, nos le aporta potasio. Gracias. 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 Bueno, ya vimos las herramientas de trabajo. Bueno, importantísimo, una lima. Se me olvidó mencionarla y mostrarles la lima. Se usa una lima triangular de la marca de su preferencia. Bueno, esta maleza que vamos a cortar tiene alrededor de unos 60 o 70 centímetros de alto. La maleza no tiene una medida específica para cortarla. O sea, uno la corta como a gusto, ¿sí? La idea es que no la deje levantar más de los árboles, o sea, que se vayan más altas que el árbol de café. O del árbol que usted esté desmalezando. Si es cacao, plátano, bueno, maíz, en fin. La idea es que no la dejen montar más, ¿sí? Porque si la dejamos que se crezca más que las plantas que tenemos en los cultivos, pues ella le va a robar energía, energía solar, ¿cierto? Le va a robar luz del sol y entonces ya se nos va a trazar la planta, el cultivo, ¿cierto? Entonces es muy importante no dejarla montar más de los árboles. Ya de ahí es su preferencia. A mí me gusta cortarla más bien pequeña, 60 centímetros es más o menos bajita, porque en esta zona hay mucha serpiente. Entonces resulta que si yo dejo que esto se me crezca demasiado, pues se me van a acumular ahí muchos animalitos y luego va a ser un problema, ¿cierto? Entonces por eso me gusta desmalezar con la maleza más bien bajita, ¿sí? Porque pues así puedo ver mejor, puedo cuando vaya a caminar por ahí, pues tengo mayor visibilidad, ¿cierto? Entonces es por eso que me gusta cortarla así. Pero pues habrán personas que les gusta cortarla un poco más alta, eso ya es a gusto. Pues personal, lo importante es, como les digo, que no la dejen montar más de los árboles del cultivo, ¿cierto? En estas desmalezadas encuentra uno, suele encontrar uno abejas, avispas, pues hay que tratar como de no lastimarlas, ¿sí? Tengamos en cuenta que los polinizadores los necesitamos bastante, entonces hay que cuidarlas también, ¿sí? Muchas personas lo que hacen es que se las encuentran y enseguida van y las queman o les echan veneno o tal cosa. No, en realidad ellas no, si usted no va a meterse a la casa de ellas, ellas no le van a hacer nada. Entonces hay que tratar de ponerle cuidado a las avispitas, a las abejitas, bueno, a todos estos animalitos que nos ayudan. Bueno, en fin, ese no es el tema del video, de todas maneras, eso lo trataremos en otra ocasión. El tema acá es que estamos limpiando este lote de café, está un poco despoblado, porque resulta que yo tenía en este lote una variedad de café que no era como muy apta para este clima. Entonces no me producía bastante, entonces los fui eliminando, los estoy eliminando de a poco y dejando solo los que sí me son productivos, por eso lo vemos tan despoblado, porque los que hay grandes, estos árboles que vemos grandes es porque son los árboles que sí eran, sí son productivos y esos fue los que yo dejé. Los demás los quité, entonces por eso se ve tan despoblado, pero el café no es así despoblado lógicamente. Estoy resembrando, se llama resembrar, en todos estos espacios, entonces pues debo de primero retirar la maleza para luego sembrar el café nuevo, ¿cierto? ¿Por qué uso yo este gancho? Se preguntarán ustedes por qué uso ese gancho. A algunas personas se les hace incómodo, incluso para mí al comienzo también era igual, pero este ganchito es muy útil, más en esta zona donde como ya les decía tenemos serpientes. Resulta que a veces hay partes donde hay mucha hojarasca, hojas secas, ¿cierto? Hojas secas como yo también tengo cacao en este lote, intercalado con el café, entonces se me cae bastante, se caen mucho las hojas del cacao y también las hojas de plátano, lógicamente que las quito y debajo de estas hojas les gusta mucho a las serpientes. Entonces yo con este gancho pues lo que hago es alar esa hojarasca y ahí destapo lo que haya ahí debajo, mientras que si yo le meto la mano así, pues, ¿cierto? Ya de pronto o de pronto no me ha pasado que he cogido estos animalitos y la verdad que dan bastante miedo, o por lo menos a mí me dan bastante miedo. Entonces por eso ando con este ganchito. Además porque, pues, si yo corto, ¿cómo les digo? Un manojo de malezas, entonces lo puedo retirar con ese gancho, ¿cierto? Y no voy a volver a descargar el machete encima de la maleza que ya corté, ¿sí? Entonces eso me va a evitar también que me le acabe el filo al machete muy ligero y, pues, obviamente me va a ayudar a ahorrar un poco más de tiempo porque no voy a golpear de nuevo la maleza que ya corté. Entonces este ganchito es muy útil. Después de que nos acostumbremos a él es bastante útil. De hecho yo ya no me siento capaz de trabajar sin él, ya lo necesito. Antes me estorbaba, pero ya pues le he ido como cogiendo el gustico. Sí, es muy útil. También para cuando vamos a hacer el plateo, como ya les mencionaba, es muy importante porque jalamos primero todo lo que haya en la raíz del palo con él y ahí, pues, si hay algún animal, pues lo sacamos con este gancho. Mientras que si vamos a meter la mano así, nos puede morder una araña, una culebra, un escorpión o alacrán, como le decimos por acá. Entonces es muy útil el ganchito. Bueno, las desmalezadas o limpias, pues, de estos lotes no los debemos de hacer en verano, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. En estas zonas los veranos no son muy largos. Los veranos por acá duran un mes, dos meses y mucho, pero siempre llueve intermedios, ¿cierto? Entonces acá se hace cualquier época, pero en las partes donde los veranos son muy largos hay que tener en cuenta que no se debe hacer limpia en épocas de verano porque la tierra se nos va a resecar demasiado y eso va a llevar a que la raíz de los árboles sufran y entonces el árbol se nos va a trazar, se nos va a chilar, como decimos por acá. Entonces no debemos hacer estas limpias en épocas de verano, en zonas donde los veranos son muy prolongados. Como les digo, en esta zona los veranos son muy cortos, entonces lo realizamos en cualquier época, ¿sí? Pero en épocas de verano no les recomiendo donde es muy largo el verano porque como vemos el suelo queda bastante desprotegido, ¿listo? Bueno, esto sería todo, espero que les guste el video, nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por su apoyo. Hasta una próxima oportunidad.